Chao Geneshen, nos entrega su amor, nos entrega su paz y viene a suplicar que compartamos esta fiesta de serenidad con los convidados a esta celebración. La paz sea siempre contigo, en el trabajo y hogar con el que sufre y llora y el que pasa, que faltar paz para ti, paz para mí, señal de amor, señal de unión sembrando paz en tu caminar, pueblo chilote hay que avanzar sembrando paz en tu caminar, pueblo chilote hay que avanzar paz para todos los hombres que aman a nuestro señor saludo de paz en tu nombre, bello mensaje de amor paz para ti, paz para mí, señal de amor, señal de unión sembrando paz en tu caminar, pueblo chilote hay que avanzar sembrando paz en tu caminar, pueblo chilote hay que avanzar paz en tu caminar, pueblo chilote hay que avanzar